Editorial EUDENE presenta Hacerse tatuajes, recorrido de una práctica cultural, hace una reflexión sobre la práctica de hacerse tatuajes, pensada originalmente dentro del circuito carcelario, pero con el correr del tiempo y con el correr de la investigación fuimos ampliando esa mirada y de lo que aborda en realidad es la práctica, la conjunción entre la práctica de tatuarse, el uso del cuerpo como una herramienta identitaria y la coacción que tienen muchas veces la sociedad, los sistemas punitivos, los sistemas culturales que hacen que este trío entre práctica, cuerpo y sistemas devenga en diferentes formas en que el cuerpo y la tinta marcan identidad y se constituyen en una suerte de práctica en la cual nos relacionamos con los demás. Así que ese es un libro que un poco reflexiona sobre esto, es un libro que invita a pensar en esta práctica, pero situada en nuestra región, situada en Corrientes, situada en Chaco, situada en Paraná, pero también excediendo estas fronteras y pensando un poquito más también en el uso de las redes sociales, es decir, es un libro que invita a reflexionar un poco en esto desde la antroposemiótica. Este libro se encuentra para descarga gratuita en la página de la editorial EUDENE. Hacerse tatuajes, recorrido de una práctica cultural. Descargalo en forma gratuita en eudene.une.edu.ar EUDENE. La editorial de la Universidad Nacional del Nordeste.